Hace 19 años, un día como hoy, falleció Otilino Tenorio, delantero ecuatoriano que dejó su marca en el fútbol con sus goles y su histórica celebración. Un 17 de abril del 2005 marcó sus últimos goles enfrentando al equipo de sus amores, el club Sport Emelec. En ese partido se retiró de la cancha en medio de la ovación de la hinchada militar, quienes corearon su nombre por última vez. Otilino se sintió tan identificado con el bombillo que ese día no festejó poniéndose la máscara, prefirió mostrar un corazón. Días después, Otigol perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía Santo Domingo Quevedo, el 7 de mayo del 2005, cuando se encontraba viajando hacia Guayaquil para celebrar el Día de las Madres. El mejor homenaje póstumo lo recibió por parte de Jaime Iván Caviedes, quien celebró su gol en el Mundial 2006, poniéndose la máscara en honor a Otilino. Este suceso pasó a ser una de las mejores celebraciones en la Copa del Mundo.